Tienen dos clásicos regiomontanos en el cual el primero va a ser un amistoso donde evidentemente y digo no tengo información filtrada ni nada por el al respecto pero al tener una fecha FIFA entre en medio del clásico aprovecharon para agarrar los equipos llevarlos a Texas si no mal recuerdo y allá pactar un partido que va a recaudar mucho dinero seguramente porque a pesar de que lo que voy a decir es cierto pues la gente va a seguir pagando dinero por ver a sus instituciones y más en este tipo de encuentros además pagan en dólares tanto el equipo como de Tigres como el de Rayados estoy casi 100% seguro que van a usar un equipo alternativo que van a usar a la banca y jugadores de divisiones tal vez inferiores porque teniendo el clásico regio ya de Liga MX que te da puntos a la vuelta de la esquina no puedes arriesgar a nadie y no te puedes perder a ningún jugador importante que te pueda aportar ese es mi punto de vista las estrellas puede que jueguen un poco pues sí tal vez últimos minutos pero yo no pondría en riesgo a ningún jugador importante